Hoy hace un año que ella de mi vida se marchó Ha sido culpa mía, lastimé su corazón Perdó porque me ilusionaba en otros brazos Pero ya ven, todo fue en vano y sentimiento Quien me adoraba no supe corresponder Ni a quien quise se marchó muy lejos Y ahora me he quedado solo con la esperanza perdida Sin tu amor, ay, ay, ay Amigo, tú que sabes de nosotros Ándame y dile si me puede perdonar Que ya no duermo, que me estoy volviendo loco Que hasta mi vieja sufre si ella ya no está Dile que no ha salido nunca de mi mente Que esas son cosas que a ella le pueden pasar Dile que mi alma se consume lentamente Si no regresa será mi triste final Dile que aquí la seguiré esperando Que no me olvide Tantos recuerdos tengo aquí guardados En vieja vive En vieja vive Leonisa Jaramillo Se está pasando el tiempo y aún no logro que regrese Me ha llegado una carta y alélamo en tristeza Dice que poco a poco sanan sus heridas Y que ha sufrido mucho porque me quería Que ya no quiere saber nada de lo nuestro Y que prefiere estar muy lejos de mi vida Dice que no le ha faltado Quien le hace que sus lágrimas no es igual No, no Después de un punto aparte entre comillas Quiere un tiempo para poderlo pensar Dice que su alma se encuentra muy confundida Que hará lo que su corazón le dicte más Que no la busque porque no hará lo contrario Cuando fue mía yo no la supe apreciar Solo lograba que nos hiciéramos daño En el momento cuando me quería más Dile que aquí la seguiré esperando Que no me olvide Tantos recuerdos tengo aquí guardados En vieja vive Como el primer día que vivimos nuestro amor Todo era bello y era grande la ilusión Y ahora todo es tristeza y dolor Y ahora todo es tristeza y dolor Dile que aquí la seguiré esperando Que no me olvide Tantos recuerdos tengo aquí guardados En vieja vive Como el primer día que vivimos nuestro amor Todo era bello y era grande la ilusión Y ahora todo es tristeza y dolor Ay hombre hoy todo es tristeza y dolor Y ahora todo es tristeza y dolor Y ahora todo es tristeza y dolor Y ahora todo es tristeza y dolor